...de este momento, se siente más claro como una familia aquí en la casa. Un hermano más, lo voy a decir yo, yo en adelante. A mi cuñado Jaime, que está presente de mi lado, pero sí le deseo que él siempre se comporte bien a las hermanas, que van a estar igualmente a él, a los dos, y es una buena recomendación de sus hermanos, pero yo siempre voy a estar presente a su lado de ellos, en cualquier cosa que ellos necesiten. Muchas gracias. Ok, un aplauso muy para José Alejandro. Bueno, hermano, pues, ya está listo. A continuación también vamos a escuchar las expresiones... ¿Puede hablar la señora? ¿Puede hablar? ¿Puede hablar, señora? No se preocupe. Ok, hay nomás, hay nomás, no se preocupe, hay de nadie, espérenme. ¿Sabe por qué? Porque quisiera anunciarle, o de repente ya conocen ustedes, don Jaime Guilardo Aguilar, papá de Jaimito, vamos a diferenciarlo, partió, se nos fue, pero demostrando ese interés, y ese problema de resignación, hoy queremos que Jaimito, perdón, contente y tenga esa realidad, porque es un paso de la realidad que el día de hoy él está dando. Yo sé, y todos los familiares saben, que don Jaime desde el cielo, o donde esté, la estará en el cielo, y estará súper contento por este paso que está dando con su hijo Jaime. El aplauso con mucho cariño, donde esté, para don Jaime, que va a ir a Aguilar. ¡Vengan las palmas, damas y caballeros! En esta oportunidad, queremos darle el pleno de tuyo a su mamita, a la señora Puebla Quineo, para el que nos diga qué siente, en este paso, en este momento maravilloso, el señor Jaime. ¡Vengan las palmas, damas y caballeros! ¡Vengan las palmas, caballeros! Les agradezco, querida familia, para que nos despedida, a todos, a todos, a todos. Muchas gracias a Dios, a todos, quiero participar, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos. Muchísimas gracias, Reina, un aplauso, a la señora Reina, don Cecilia, hoy día tiene que unirse en este momento maravilloso decirle a su hija todo el amor inmenso que siente y también decirle que sea muy perioda en la plaza, en la plaza para la señora Cecilia Once García Buenas noches Muchas gracias Gracias